Entonces, no sé qué hacían esas. Yo me fui a echar un vistazo al Senado. Ese era mi medio. Pues mira, sí, yo crecí viendo esas películas, de lo cual me emocionaba mucho ver esta confrontación de coplas entre estos que realmente eran charros mariachis. Entonces, me surgió una pregunta, ¿qué pasaría si esto existiera en la vida real? O sea, si en Garibaldi llega un mariachi y te dice, ¿qué vale? O madrazos o cantamos, ¿no? No, pues cantamos, primero cantamos y a ver si saca las manos para ver lo que le hace falta, ¿no? Y ese tipo de cosas en un contexto mucho más urbano, mucho más actual en esta época, donde no tenemos este tipo de figuras ya emblemáticas del cine de oro, y construir un poco eso, ¿no? Era lo que me interesaba contar una historia de clase media-baja, del cual México prácticamente es partícipe el noventa y tantos por ciento de la población, ¿no? Entonces, eso era lo que más me llamaba la atención, de contar, bueno, ¿y qué pasa si estos charros emblemáticos, tan machos, tan machines y querendones, los bajamos en otro plano, ¿no? Y ese era, pues, el reto, ¿no? Contar esta historia de mariachis, de otro tipo de mariachis que sí existen y que los veíamos todos los días ahí en Garibaldi, ¿no? Bastaban las dos de la mañana para ver que no solo mariachi salía, sino otro tipo de nuestra sociedad que, bueno, existe, ¿no? Y existe y era muy palpable estar a las cuatro de la mañana cantando, echándonos nosotros los palomazos y ver cómo toda esta otra nueva vida que surgía a las tres de la mañana estaba muy palpable, ¿no? Y de pronto ahí Nacho tuvo su encuentro cercano al tercer tipo. Y estas situaciones, pues, donde finalmente es parte de nuestra ciudad y es parte de lo que uno vive continuamente, no quiero decir que uno, por eso uno tenga que acostumbrarse, pero creo que sí es algo del folclor del cual tenemos que sentirnos vívidos y orgullosos de mariachi, de Garibaldi, ¿no? Que finalmente de pronto nosotros nos fuimos a filmar a una placita a un lado porque nos salía más barato, pero estábamos en Garibaldi, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas son los que uno se lleva con este tipo de historias y con este tipo de películas, ¿no? Y a través de la película, pues, bueno, eso es lo que me interesaba.